Un evento que lleva alrededor de 450.000 personas cada año y se replica en más de la mitad de los países del mundo. Se traduce en más de 80 idiomas. Es un evento en el que participa gente realmente relevante de distintas esferas de la sociedad y donde buscamos transmitir principios de liderazgo más allá de la posición en la que uno está. No importa si uno tiene gente a cargo o no. En realidad nosotros creemos que todos tenemos influencia sobre alguien. Y en cierta forma nosotros pretendemos influir sobre el otro para bien. No importa si está a cargo mío o no. Creemos que mejorar una sociedad, mejorar el mundo en general, depende más de acciones puntuales y personales que de grandes eventos o de grandes políticas. Creemos más en el contacto personal. Entonces esa es la cumbre de liderazgo. Yo trabajo hace 10 años para la cumbre de liderazgo y ahora vamos creciendo en cantidad de sedes. Y de a poco la gente va entendiendo que lo que haga a nivel personal esas capacitaciones, que no solamente ese día, nosotros vamos a estar mañana acá, pero después hay un montón de cosas para hacer. Hay aplicaciones, hay un montón de cosas para aprovechar en la cumbre. Y entonces en el mundo hace 25 años, hoy acá en Argentina festejamos 10 años y queremos seguir creciendo, queremos llegar a todas las provincias del país con este principio. Donde vos estés, si vos mejorás, donde vos estás mejor. Y se van a encontrar con un sin número de propósitos que se van a estar disertando a través de oradores que son eminencias prácticamente alrededor del mundo con un éxito comprobado. Un éxito comprobado en el sentido de que en el lugar donde ellos están han logrado destacarse y como decía Gabriel, influir de una manera práctica, didáctica, simple, pero profunda a la vez. Y de eso se trata la cumbre, que no es simplemente para un sector de la sociedad, sino que toda la sociedad puede estar allí contemplada y puede aprender mucho. Por lo tanto, es una dinámica súper aprendible, sencilla y que realmente trae resultados que obviamente en 25 años de su ejercicio tenemos testimonios alrededor del mundo que realmente ha impactado a toda la sociedad. Todavía están abiertas las inscripciones, allí en Necochea 238 tenemos nuestra sede, pero también lo podrán hacer el día sábado allí, precisamente en el lugar del evento, el Domo del Centenario. Y tiene un costo que es simplemente como para paliar los gastos que contribuyen, digamos, al desarrollo de la cumbre de 500 pesos a partir de las 8 y 30 de la mañana. Allí la inscripción cuenta obviamente con el almuerzo, dos coffee break, y también el manual instructivo que le va a servir, como decía bien Gabriel, como para seguir trabajando y desarrollando todo lo aprendido.